El jurado resuelve otorgar el premio único de la modalidad 2, premio a las nuevas propuestas artísticas, a la obra que cumple con todos los requisitos para ser la ganadora, es decir, implicación con el tema del salón y magnífica puesta en sala. El artista investiga la comunidad previamente, implica a quienes elaboraron la obra, vincula a la comunidad con respeto, pues realce el oficio de los artesanos. Lleva esta labor al cubo blanco de manera impecable. Hay un trabajo real del artista con la comunidad participante. El premio adquisición de 2.000 dólares es para Augusto Eduardo Arteaga Galdeman, nacido en la ciudad de Loja, con la obra Deje a Dólar Maestra. La obra Deje a Dólar Maestra está realizada por artesanos de la ciudad de Loja, con billetes de un dólar. Sus dimensiones son variables y consta de nueve piezas bidimensionales y seis piezas tridimensionales. Felicitaciones a Augusto. Aplausos. 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 Aplausos.